Música Vengan para acá ¿Ya? No, dices que hay agua eso ¿Quién te lleva a buscar a tu papá? Música 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 ¡Gracias! 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 Hola, niños. Estas son las escaleras. ¡Hija! Estas son las escaleras. Justa por aquí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Mira! ¿A dónde, mi vida? ¡Mamá! ¿Eh? ¿A dónde está mami? ¡A la mamá! ¡Ven, ven, ven! ¡Ahorita viene mami! ¡A la mamá! ¡Ven, ven! ¡A la mamá! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! A ver, corta ese, a ver si ya puedes cortar el chocolate. ¡A la mamá! ¡A la mamá! ¡En la mamá! ¡A la mamá! ¡A la mamá! ¡Ahí! ¡Qué bien! ¡Qué bien! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.